Está en nuestra naturaleza querer llegar siempre más lejos, más alto. Visionamos la cima, pero muchas veces desatendemos las bases. Olvidamos que una base sólida es la que nos ayuda a soportar los mayores desafíos. Por eso, en Maxion y Magusa, velamos por las estructuras al crear los productos de acero más resistentes y de mayor calidad. Con el enfoque siempre en el resultado y a través del trabajo en equipo, fabricamos nuestras piezas de acuerdo a las especificaciones de diseño de cada cliente. Así, ofrecemos una gran gama de productos de acero que envuelve, largueros, fabricaciones y estampados, los cuales se entregan bajo una política Just-in-Time y Just-in-Signments, adaptándolos íntegramente a la secuencia de producción del cliente. En Maxion y Magusa, contamos con equipo State of the Art, único en México, desarrollado con la más avanzada tecnología a nivel mundial. Esto, aunado con los más de 40 años de experiencia del equipo de ingeniería, genera calidad y efectividad de los procesos de roll-forming, estampados, tratamiento térmico y montaje de conjuntos. En Maxion, la calidad es la constante. Desde el diseño de producto hasta la entrega final, velamos por mantener los más altos estándares de calidad. Nos aseguramos de que el producto cumpla con todos los requerimientos y llegue satisfactoriamente a manos del cliente. Nuestro dominio de la calidad y la excelencia nos ha hecho acreedores de importantes reconocimientos internacionales. Somos una compañía global, bajo la directriz del grupo IHP Maxion, contando así con soporte internacional y con la capacidad de exportar diariamente a Norteamérica y Europa. El gran alcance de Maxion y Magusa hace que nuestro producto sea el sostén de miles de camiones y vehículos, proveyendo una estructura sólida al transporte de millones de mercancías que se trasladan alrededor del mundo. Maxion y Magusa Maxion Structural Components Maxion y Magusa 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 Maxion y Magusa